Hola mi gente, aquí estamos en la barranquita mi gente, aquí estamos Aquí estamos mi gente, creo que son las 48 y están corriendo No sé el nombre de los pilotos porque soy novato mi gente Tenía pilas de años que no venía a esto, ya ustedes saben Si ustedes le ponen los nombres Ya ustedes saben mi gente, aquí abajo Aquí van, aquí van, aquí van, aquí van, aquí van, aquí van Aquí vienen, aquí vienen Aquí vienen, aquí vienen Aquí vienen, aquí vienen Bueno, también es solo, Lanti Bueno, mi gente viene solo, solo, solo Lanti 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 Lepits Lepits Lepits